Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y nada, vamos a seguir justo donde lo dejamos en Pokémon MMO Región Joen y os comento, veréis, hace unos cuantos días, días, sí, creo que sí, hace unos cuantos días publiqué un vídeo de Pokémon en el cual enseñaba una ruta para entrenar tus Pokémon bien y también conseguir dinero y todo eso. Si os interesa, al final del vídeo seguramente voy a dejar ese episodio más que nada porque creo que es bastante interesante y le servirá bastante gente. En fin, como podéis ver, nuestro equipo Pokémon está bastante más subido, tenemos ya a Blaziken, a Vibrava, Manectric, todos estos Pokémon que han evolucionado, menos Lyron, que creo que no llegó a verse en el episodio, y Manectric, todos los demás se ha visto cómo evolucionan y de todo, así que si os interesa, pues miraos el episodio este en el que dije cómo conseguir dinero y subir los Pokémon rápido. En fin, ese es nuestro equipo ahora, que vamos, son los mismos Pokémon, solo que han pillado más nivel y ya está, sin más. En fin, un momentito, ya que Manectric está delante, ya sabéis cómo va el tema, vamos a poner Monamureto aquí. Tarma Eléctrica, ahí está. A ver, ah mira, ya me peleé con esos, no lo sabía. Bueno, pues sin más, vamos a viajar hacia la parte derecha del mapa, vamos a viajar aquí, mirad. Vamos a ir por, por esta ruta, vamos a subir por aquí y pam, a Ciudad Arborada, nos dirigimos hacia allí, pero por el camino van a pasar muchas, muchas cosas. Por ejemplo, un montón de Tentaculs. Ah mira, no es Tentacul. Bueno, da igual, me lo voy a petar, de todas formas. El torneo, Comunidad Combate, uu, octavo, ha terminado. Bueno, parece que están haciendo torneos ahora, pero como ya sabéis, yo no tengo Pokémon ni en esta región ni en la otra para participar. En fin, de momento, simplemente nos hacemos lo nuestro y ya está. Vamos a ver, mira, Máximo. Hola, Torentus, soy yo, Máximo. Nos conocemos de una cueva cercana a Azuliza. ¿Has visto todo, muchos tipos diferentes de Pokémon desde la última vez? Porque en este mundo hay muchos tipos de Pokémon, ¿sabes? Un montón. Y solo quieres criar a tus tipos preferidos. Tienes todo el derecho, pero quizá descubras que es más divertido criar toda clase de Pokémon, dado que tú entrenas Pokémon. Pokémon, dime, ¿qué piensas de todo esto? Perdona, igual soy indiscreto. Indiscreto por decirme eso, joder. Sí que son formales aquí, ¿no? En los juegos de Pokémon. En fin, no importa, ya nos volveremos a ver en otra ocasión. Hola pues, adiós, Máximo. Cuídate y no te hagas drogas ni nada por el estilo. Realmente creo que sí, vamos a pelear un poquito. Ahora nos cargaremos el que está ahí abajo. Y como os dije la última vez, el gimnasio de Ciudad Arborada es el gimnasio de tipo volador. Así que seguramente Manectric va a marcárselo, lo más seguro. Manectric, Aarón, Blaziken creo que va a estar un poquito fuera, la verdad. E incluso puede que Wingull y Vaporeon hagan algo, pero Blaziken le hacen un montón de counter y dudo mucho que pueda hacer algo. Madre mía, malditos ataques rápido. Por cierto, no he comprado pociones ni nada, se me ha olvidado, gente. Tal cual hoy me he despertado, boom, me he puesto a grabar Pokémon porque digo, ya está bien la cosa que ha pasado mucho tiempo desde el último episodio. Bueno, es que ya os digo, me quedé estancado por el nivel de los Pokémon y a todo. Y mira, he tenido que subirlos yo y... Y me ha llevado tiempo, mierda, no había visto al cazador de bichos este. A ver, ahora de camino para allá nos vamos a topar con unas cuantas cosas. Vamos a ver si atrapamos un Tropicus o Tropicius o... No sé, es como un dinosaurio planta. Quiero ver si lo atrapamos. Por cierto, Ninjas es de los Pokémon más rápidos del juego, así que... Dudaba ya mucho que nosotros nos lo cargáramos sin que nos tocara. Voy a tener que darle una poción o algo porque es que todos atacan antes que yo y le están partiendo la cara. A ver si me quedan todavía. Ah, no, está de 200, no. Ah, bueno, aún me quedan. No está mal, venga. Yo sé que quiero entrenar unos cuantos niveles a Manectric. Más que nada porque sé que habría podido entrenarlo una burrada más, pero es que no... No me apetecía. Mira, la evolución de Zikza 1. Bueno, pero yo creo que aquí simplemente nos piramos y ya está. Es que este Pokémon no me gusta. No me gusta y encima no es competitivo ni nada, ¿sabéis? A ver aquí qué hay. No me acuerdo de lo que hay en esta casa. ¡Coño! Hay muchos Wingull, ¿no? A ver... He oído hablar... De una cueva llamada... Cueva Ancestral, ¿en serio? Ya nos dicen esto. Se rumorea que allí resucitan los espíritus de los Pokémon que han partido. ¿Será verdad? La cueva Ancestral creo que era la cueva de Raikwaza, ¿no? Si no recuerdo mal. Si no me falla ahí un poquito la memoria. Yo creo que sí. La he visto, pero no me ha dado tiempo a darme la vuelta y de todo, ¿sabéis? Mira, es una Ranger, ¿no? A ver... Ah, no, Pokéguarda. No sé por qué he pensado que era Ranger, gente. En verdad podemos cambiar de Pokémon y sacar a Blaziken. Espero que no me lo paralice y esas cosas. A ver, el Benasaur. Naturaleza rara. EVs mal subidos porque ha subido el ataque y creo que Benasaur era... Dios santo. Mayais. Mira. Especial, especial... Madre mía. Yo lo reconozco, gente. O sea... Yo soy mal entrenador porque no estoy acostumbrado a subir los EVs, a que cuadren los EVs también. Yo lo reconozco, ¿sabéis? Pero... Es que, hombre, por lo menos los EVs entrenar los que tocan, ¿no? No puedes fallar, tío. Blaziken, por Dios. Vamos a ir con picotazo porque Patada Ignea la verdad es que tiene pocos puntos de movimiento. Es que no sé. Aquí en este Pokémon yo recuerdo que la Patada Ignea creo que tenía como 15 o... O algo así de puntos de movimiento. No sé, estoy bastante convencido de que eran por lo menos 15 o... 20 ya no, pero creo que eran 15. Es que tengo manía de que eran 15. Foco de energía, no. Eso no lo vas a aprender, Blaziken. No. Cancelar... Sí. Ala. Muy bien. Vamos allá. Lo cierto es que me gustaría subir a Laidon a... Oh, ya me está agregando, tío. Me cago en todo. Ala, fuera. Déjame en paz. Pedazo puente más largo, tú. Oh. La verdad es que me van a venir bien estos combates. Por cierto, si os fijáis he conseguido bastante pasta. Al final no me pude hacer la ruta entera. Lo tuve que dejar a mitad. No porque yo quisiera, simplemente porque... Porque tocó así. Sí, es tipo planta, pero le voy a meter un mordisco. A ver cómo le hago de daño. No es muy eficaz, pues... Vale, vamos a cambiar de Pokémon. Podríamos sacar... Alita dócil, en verdad. Que le haga un ataque volador ahí. Y que se lo parta en dos. Golpecabeza. No retrocedas. Muy bien. A ver si somos más rápidos. Uy, pues no. Aire afilado. Y debería de irse al pozo. Muy bien, ahí está. Pulmanectri. Calidad dócil. Perfecto. Por cierto, gente. Casi se me olvida. El tema de Pokémon Sol y Luna. No me he olvidado ni nada, ¿sabéis, gente? O sea, yo quiero... Jugar y pasarme el Pokémon y de todo. Con vosotros, aquí en el canal. Lo que pasa es que, pues... No he podido... No he tenido tiempo estos días de... Calentarme la cabeza con el cable, los programas y de todo de la 3DS. Pensaba que tendría más tiempo. Pero no. No he tenido... Mucho más tiempo y... Y la verdad es que ha sido un poquito... Un poquito putada, la verdad. Yo quería traer la serie, pero mira, ahora ya han pasado unos cuantos días. Hay muchos canales y muchas personas que ya están haciendo la serie. Así que yo, por mi parte, ya no tengo prisa, ¿sabéis? Yo, por mi parte, ya... Como si pasan tres años, ¿sabéis? En cuanto pueda, lo subiré y ya está, gente. Espero que lo entendáis. Porque... Es que era así. Simplemente... Tenía intención de traerlo. De hecho, el juego seguramente me lo compre y jugaré yo... A lo mejor fuera de cámara. Se me acaba de olvidar otra vez... Que este es un Pokémon de tipo tierra. A ver... Voy a sacar a Wingull y ya está. Por eso, gente. Me sabe mal. Porque quería traerlo, pero bueno. Si no puede ser, no puede ser, gente. Ya está. Espero que lo entendáis. Y que me perdonéis la vida, gente. Que me perdonéis un poquito. Vamos a ver. Numel fuera. Creo que pillará nivel 30 hoy. Alita dócil. Eso está guay. Un Slugma. Pues perfecto. Nos lo petamos también. Vaya. Vaya. Como siempre, el chat petado de insultos. Yo no sé. Yo lo he dicho en algunos otros juegos y episodios y demás. Yo cuando jugaba al Pokémon... No sé. Yo vengo aquí a jugar, a pasar el rato y... ¿Quién sabe? A lo mejor algún día trajardeo e intento... No sé. Hacer cualquier otra cosa, ¿no? Pero... Mucha gente parece que se mete a insultar. No entiendo por qué. Yo cuando discuto o insulto a alguien por el chat y de todo... No sé. No sé. Como que... Me sabe mal después. O no estoy cómodo ahí. Pero hay gente que no. Hay gente que es al contrario. Que si no insulta... No... Se ve que no se desahoga y... Y no sé. No sé. Se ve que no se desahoga o algo. Vete a saber. Tío, es autodestrucción. La madre que lo parió. Qué cabrón. Qué cabrón, tío. Bueno, da igual. Vamos a dejar a... A la Aydon ahí. Ya está. Me cago en todo, tío. Maldito niño. Ah, y encima me ha dado solo 300 dólares. Hostia. Flipala. Mira, los del equipo Aqua. Ah, sí, sí. A ver. Ahora tenemos que... Ir a ver qué pasa en el Instituto Meteorológico. Vamos a ver. Tengo algún resucitar. Es que tío, manda huevos. Un segundo. Creo que al usar un caramelo raro... Sí, sí que sobrevive. Lo cierto es que como dije, gente... A mí no me importa... Entrenar a los Pokémon. Así que los caramelos raros... Aunque los use así... Tirarlos un poquito. Buah. En esa cama podía descansar. Me cago en la madre que me parió. Puedo descansar aquí, ¿verdad? Dios. Dios. Bueno, vamos a pelearnos con todos. Ya que... Nos podemos curar en esa camita. La madre que me parió, gente. Es que no me acordaba ya de esa cama. Vaya manera de tirar un caramelo raro. Que bueno. Dentro de lo que cabe... No lo he tirado, ¿no? Es un nivel más que tiene nuestro Pokémon. Pero me cago en todo. Es que... Lo llego a saber, no lo hago. Me cago en todo, gente. Madre mía. Qué mala hostia tienen las cosas. Eh, eh, eh. No toca hacerme daño. No toca hacerme daño eso. Chispa es físico. Vamos a verlo. Chispa es físico. Hostia. Me acabo de enterar, tú. Me he quedado de piedra. Entonces nuestro Manetri, que es una mierda. Porque lo que más tenía era ataque especial, ¿no? A ver. Bueno, no te creas, eh. No te creas. Eh, está bien. Incluso estamos entrenando más o menos bien. Bueno, ya veremos. Manetri, me trae un chispazo en el ojete. Ahí. Como podéis ver, tampoco me he pasado subiendo los Pokémon. Los he subido a nivel... Veinti algo, veintinueve, treinta. Menos Blaziken, que estaba a nada. A un nivelito de subir. Todos los demás los he dejado como máximo nivel treinta y seis. Para que veáis que tampoco... Me he querido pegar aquí una chetada padre. Y pasarme el juego de dos sablazos, ¿sabéis? Ese tampoco es el plan. En fin, vámonos para arriba. Creo que solo habían dos pisos, si no recuerdo mal. Sí, mira, mira, mira. Aquí está. ¿Cuál es ese Pokémon? El que lleva a este jugador fuera. ¿Será Level? ¿Será Saylow? Creo que sí que es Saylow. No estoy seguro. No lo sé. Bueno, no pasa nada. Uchiena. A mí la verdad... Estoy acostumbrado a que cuando se junten dos entrenadores cuando te ven, aunque no estén uno al lado del otro, pues te digan... ¡Pelea! 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 ¿Sabéis? Y entonces, o sea, he puesto a Laidon pensando que haríamos un combate doble, ¿sabéis? He puesto a Laidon aquí porque pensaba eso. Que haríamos un combate doble, pero no. Qué ganas de jugar al Pokémon Luna, pero es que me han surgido unas cuantas cosas que lo impiden. Pero bueno, no pasa nada, gente. A semejante me quetrefe. Es que ya vamos faltando. Es que ya acabamos de entrar aquí y el puto Timacua ya va faltando. Gente, me cago en todo. Dadme un momentito. Vale, gente. Ya está. Perdonad de verdad, pero ya sabéis lo que toca. O sea, la alergia no me deja vivir. Porque no es que esté perma resfriado, es que la alergia, buah, me está matando, pero... ¿Qué se debe hacer? Todos tenemos algo, ¿no? No hace falta estar aquí. ¡Ay, pobre de mí, pobre de mí! No, gente, o sea... Es lo que hay. Cada uno tiene su historia. Cada uno tiene sus cosas. Incluso la persona que está mejor del planeta... Tiene algo. Pero por huevos, gente. Tiene algo. O lo tendrá. Así que no hace falta quejarse tanto y vamos a seguir. A ver. Charizard usa lanzallamas. No me jodas. ¿Usa lanzallamas en serio? ¡Guau! Tenemos a un pro gamer en la sala, gente. La verdad es que Charizard está muy cheto en Pokémon M.O. Porque en la región canto que os enseñé la ruta, casi todos los Pokémon son débiles contra Charizard. Está claro que hay alguno que le hace un poquito de counter, ¿no? Slowbro. Slowbro y Slowking le hacen counter a Charizard porque ya sabéis que son tipo agua y todo eso. Pero es que aún así, haces ataque vuelo, por ejemplo. Haces vuelo, ¡bum! Te lo cargas. Y de lanzallamas te cargas a todo Dios. Es que el Charizard carrilea una burrada por allí. Y Blaziken carrileará más todavía, creo yo. Porque como tiene movimientos tipo lucha, los normales también caerán. Es que es espectacular. Los Pokémon Fuego están rotos aquí, pero para entrenar. Para entrenar. En combates normales y corrientes, en torneos y esas mierdas, están a la misma raya. En fin, vamos a salvar a los pobres doctores estos. Ja, 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 ja. Vas a mezclarte en los asuntos del equipo Aqua. Entonces, o no tienes miedo, o no tienes ni idea. Pensaba que iba a decir, o no tienes miedo, o no tienes cerebro. Y habría dicho, ¿what? Eres tan dulce que... Empalagas. ¡Ostras! Voy a darte una buena tunda. No sé por qué, pero he visto Pokémon Zafiro Alpha y todo eso. De la serie de otros youtubers y eso. Concretamente de Cabra Voladora. Y no sé, esta... Como que es más coqueta contigo, ¿no? Como que te dice... ¡Ay, qué mono eres! ¡Ay, qué no sé qué! ¡Ay, me divertiré contigo! No sé, hace como... Te dice las cosas así de una forma un poquito más... Muy distinta, ¿sabéis, gente? Voy a meterle un mordisco, a ver si por una de esas la quito más. Ni de coña. Ah, pero retrocedió. Vale. Not bad. Pues seguimos con Chispa. Paralizado. ¡Madre mía, Manectric! ¡Cómo estás de fuerte, tú! Lo cierto es que Manectric me encanta. En general, todos los perros que hay. Todas las evoluciones de Eevee. Electricate. ¿Quién más? Bueno, menos Zigzagoon. Así me ahorro estar aquí haciendo una pedazo lista de cojones. Menos Zigzagoon. Todos los demás me encantan. Bueno, esto tope easy, o sea... Yo reconozco. Sé que a lo mejor le he quitado un poquito de gracia a la serie, pero lo que no puedo hacer es estar entrenando en esta región porque tarda una burrada más y al final el resultado es el mismo, gente. Bueno, es un fastidio tener todo el día detrás al equipo magma para que ahora encima vengas tú. ¿Se puede saber por qué metes las narices donde no te llaman? Oh, tenemos un problema. Una banda del equipo magma acaba de pasar por el Instituto Meteorológico. Parece que se dirigen al Monte Pírico. ¿Qué? ¿Cómo? No perdamos más el tiempo aquí deprisa al Monte Pírico. ¡Ja, ja, ja, ja! Prepárate, equipo magma. Madre mía. En fin, dadme dinero. Gracias, gracias, me has salvado. Que sí. Todas las gracias que queráis, pero dinero más todavía. Quiero agradecértelo de algún modo. ¡Ey, dame dinero, coño, que te lo estoy diciendo! Así que voy a darte este Pokémon. No me des Pokémon, tío. ¿Castform? ¿Cómo? ¿Es un... ¿Castform? ¿Qué? ¿What? No me acuerdo qué Pokémon es. Este Pokémon cambia de forma según las condiciones meteorológicas. Hay un montón de ellos en el Instituto. Este es para ti. Em... Gracias, pero no recuerdo... Ah, mira, abajo hay un ordenador. Vamos a ver qué Pokémon es, porque es que no me acuerdo. Vamos a curar los Pokémon también. Ostras, el niño que estaba aquí ya no está. A lo mejor nos daba algo. Y no he hablado con él. En fin, no pasa nada. Vamos a ver. ¡Ah, sí! Sí. Este yo lo llamaba gota de agua. Porque parece una gota de agua, pero claro, al revés, ¿no? Cuando las gotas caen así. Bueno, ya me entendéis, gente. No está mal. La verdad es que mola, ¿no? Nunca lo llegué a entrenar. Y por eso no sabía qué Pokémon es. Espérate, ¿qué tipo es? Tipo normal. Ya, vale. Bueno, se va a quedar en el PC, gente. O sea, no pienso cambiar ya en la vida de Pokémon. ¡Ué! Pequenajo. ¡Guau, qué fuerte eres! Ojalá pudiera ser un entrenador Pokémon tan bueno como tú. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué me hacéis halagos, gente? ¿Por qué? Yo quiero dinero. Quiero que me deis mis dólares. Mira, Aura. ¡Ostras! ¿Habéis visto qué rápido ha bajado de la bici? ¡Torentus! ¿Dónde estabas? Te estaba buscando. Has mejorado mucho. Vamos a comprobarlo. ¿Tus Pokémon están listos? ¿Y tú? Pues adelante. O sea... ¿Estás listo? Estás en plan... No es que tengo que... ¡Vamos! Y tira ahí la Pokéball. Y tú... ¡No, espera! ¡Vamos! Y los Pokémon dándote hostias a ti en vez de los Pokémon. Puta Aura, tío. Bueno, vamos allá con Chispa. ¡Oh! Vale. Me acaba de joder. Vamos a ver... Pokémon... Laidon... Es que en verdad... No voy a cambiar de Pokémon. Voy a meterle un buen mordisco ahí. Creo que Manectric puede... Puede aquí plantar un poquito... La cara, ¿sabéis? Me ha reducido la velocidad, así que... No sé si... Hacer ataque rápido o no. Nada, voy a seguir con mordisco. ¡Esa es! Retrocedió. ¿Por qué ha quitado tan poquito ahora? De repente quita menos. ¡Uf! Nos hemos quedado a nada. Ahora sí que voy a utilizar un ataque rápido... Para asegurarme hacer ese daño, ¿sabéis? ¡Pam! Ahí está. Dispara lodo. Manectric se va... Al sobre, pero no pasa nada. Vamos a ver... Usemos la alita dócil. No me quiero arriesgar. Ahí está. Aire afilado. No lo jures, por Dios. Perfecto. ¡Hala! A chuparla. El Marstomp. ¡Qué pesadito es! Slugma... Al, me va a durar un Hidropulso. Espero que me dure esto. Eh... Esa es. Muy bien. ¿Y su último Pokémon cuál era? ¿Era un Sailor? Ahora no me acuerdo. Ah, no. Un Lombre. Bueno, me lo cargo igual. Es que Wingull, en realidad, hago con un Tera 2 de sus Pokémon. No está mal. No creo que me haga mucho. Exacto, no es muy eficaz. Aire afilado. Ahí está. A mí una cosa que me lía de Pokémon, sobre todo en los nuevos juegos, es el tema de la combinación de especies, ¿sabéis? O sea, que sean, por ejemplo, psíquico y siniestro. Y tú te quedas en plan, ¿pero eso cómo coño se come? ¿Qué le hace daño? Y, no sé, me raya. Me raya un poquito. Pero, está claro que no tenía ningún motivo para preocuparme. Sigue así y toma este regalo para ti. Hola, MO2, el vuelo, por fin, Dios. Usa vuelo y tus Pokémon te llevarán al instante a cualquier ciudad o pueblo que hayas visitado. Pero para usar vuelo necesitas la medalla de ciudad arborada, no lo olvides. Podrás usar vuelo para volver a Villarraíz y cambiar de aires. Seguro que tu madre querrá verte, Torentus. Hasta la próxima, ala, pues venga. Fuera de aquí, niña. Mira, treto. Así se hace, Torentus. Acabo de cruzarme con alguien que iba en bici. Habéis luchado y has ganado tú, ¿no? No hacía falta ser un lince para verlo. Se le ha quedado una cara de cansancio y malas pulgas. A todo esto, nos vemos cada dos por tres. Vas a Ciudad Arborada, seguro que te va bien en el gimnasio que hay allí. Bueno, nos vemos. Lo que yo no le veo sentido es... ¿Viene para decirnos que hemos peleado bien? ¿Viene de aquella dirección? ¿Viene para decirnos... Eh, has peleado muy bien, no sé qué. Ala. Después coge, vuelve, suelta eso y se vuelve otra vez para arriba. Ni puto sentido. Vamos a hablar con este. Hola, nos has salvado. Lo que no logro entender es por qué pretendo el equipo Aqua. Pensaba que como estaba ahí en medio, ¿sabéis? Como que me daría algo. Qué pena. Mira, mira. En esos árboles también se puede hacer una base secreta. Bueno, aquí hay que pelear. No hay más. ¿Cómo vamos? Uf, llegaremos de milagro a Ciudad Arborada. Pero bueno, no está mal. Hemos hecho bastantes cosillas hoy. ¡No mames un wey! Me encanta. Oh, Manectric contra Manectric. Bueno, vamos a ir con Mordisco. No hay mucho más que hacer. Ah, le iba a decir yo. ¿Quién lo ha usado? Mira. Se me copia. Ay, no sé por qué, pero me gustan mucho las expresiones latinoamericanas, ¿sabéis? Iba a decir latinoamericanas, eso está mal dicho. Las expresiones latinas me gustan. No sé. ¿Qué pasa, wey? Pinche pendejo. Pinche tu madre. Es que me encanta con el tono de voz que se dice y de todo. Me gusta mucho. Parece que me esté burlando o algo, pero no, ¿eh, gente? No me estoy burlando. Es que me encanta. Me estoy viendo... Ya sé que esto no viene a cuento. Bueno, en verdad sí. Me he estado viendo unos cuantos episodios de Pokémon, ¿no? De la Liga Naranja y todo eso en latino. Y ahora, pues, se me han pegado algunas expresiones, ¿sabéis? Y me acuerdo de otras, ¿sabéis? En fin, aquí como ya no sé si os acordaréis, pero aquí hay un camaleón que no nos deja pasar, así que tenemos que seguir por esta ruta. ¡Haya, hombre, me ha visto! Es que quiero ver si conseguimos el aparatito antes de acabar el episodio, ¿sabéis, gente? Yo antes tenía la base secreta ahí, en ese árbol. ¡Coño, de repente ha hecho... Y ha salido una cosa de ahí dentro! Venga, metele chispa en todo el ano. Ahí está, golpe crítico. ¡Oh, my God! ¡Oh, nos lo hemos bajado! ¡Bien, bien, bien! Pensaba que no nos lo cargaríamos porque... El... El Wymer es un Pokémon muy... Muy fuerte en cuanto a estadísticas de... De defensa y... Y de todo, ¿sabéis? Vamos a sacar a Blaziken porque es el... Un Pokémon... ¡Ay! Perdona, gente, madre mía. Me ha venido el bostezo de repente. Un Pokémon tipo fuego, vamos. Le meto patada ígnea y ya está. ¡Hala, la puta! No me gusta ver... Que salga una llamita de ahí, tío. Es que... A ver si encuentro a alguien que haga los movimientos bien y eso. He visto algunos vídeos de otros Pokémon MMMO. Y... Tienen los Pokémon de forma distinta. Y los movimientos... Son también... Distintos y de todo. Así que no sé. ¡Hola, Máximo! ¡Hola, Torentus! ¿Cuánto tiempo? Uh, sí, hace... Burradas. Hace... Décadas que no nos vemos. Fíjate, aquí hay algo que... No puedes ver. Y no te deja pasar, ¿verdad? Pues si usas este dispositivo sobre... Este obstáculo invisible... No, no. Mejor... No te explico nada. Y te enseño cómo funciona. Será mucho más claro. ¿Tus Pokémon están listos para luchar? Siempre. Vamos allá. Un Pokémon que era invisible se ha vuelto visible. Y el Camaleón este. No me acuerdo cómo se llamaba. Creo que era Camaleón, no estoy seguro. Ah, no. Quecleón. Bueno. Vamos a intentar atraparlo. Voy a meterle... En verdad voy a meterle un mordisco. Y lo que mola de este Pokémon es que... Se cambia al tipo que tú le pegas. Eso mola contra... Ostras. Contra algunos tipos de Pokémon y eso. Porque tú, por ejemplo... Ahora, lo dejaré en tipo normal. Quiero que me reventará... Ah, no. Camuflaje. Quiero atraparlo. Voy a meterle un mordisco. Esto mola porque tú, por ejemplo, tienes un Pokémon... No sé. Eléctrico y tierra. No sé si existe. Pero bueno, ya me entendéis. Le pegáis con un ataque eléctrico. Y como lo convertís... A tipo eléctrico. Después le hacéis el ataque tipo tierra y es súper eficaz. Así que... A veces es bueno y a veces es malo. El poder del... Quecleón. Pero bueno. Ya lo hemos capturado. Genial. No sé cómo serán sus IVs. Para decir la verdad. No sé si son aleatorias o son de 15. Son aleatorias y no están mal. No están mal. O sea... Está guay este... Este Quecleón. No está mal, la verdad. Tiene buenos IVs. Para empezar a criar, no está mal. Pero no creo que lo use. Ya veo. Tu estilo de combate es intrigante. Es obvio que tus Pokémon han mejorado mucho desde que nos vimos en Azuliza. Quisiera darte este detector Devon. Quién sabe. Podría haber otros Pokémon. Torentus. Me gustaría ver cómo los entrenadores y los Pokémon trabajan codo con codo. Creo que tú lo estás haciendo muy bien. Bueno. Nos volveremos a ver. A chuparla. En fin gente. Nos vamos a ir dejando por aquí. En el siguiente episodio ya vamos a hacer un intento ahí a la sexta medalla. Y nada. Espero que os esté gustando la serie. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao gente. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.